Hola, quiero informar a la prensa, a la opinión pública y a todas las personas que me apoyaron durante todo este tiempo una noticia muy dura y lamentable. Acabo de recibir un comunicado oficial por parte de la FINA, Federación Internacional de Natación, los resultados de cuatro controles antidoping de los últimos cuatro meses. Los resultados son los siguientes. 23 de abril, negativo. 22 de mayo, negativo. 30 de junio, positivo en este mesolol y 7 de julio, positivo en este mesolol. Mi primera responsabilidad es salir yo mismo a dar a conocer esta información que me tiene desconcertado, ya que yo nunca he consumido esa información. Sería realmente un miserable con mi familia y todas las personas que me quieren si lo hiciera después de todo lo que hemos sufrido estos cuatro años. Tendría que ser un enfermo autodestructivo para meterme una sustancia por la que ya fui sancionado injustamente durante cuatro años. Es por eso que a partir de hoy voy a dedicar todas mis fuerzas para descubrir lo que ha pasado y demostrar mi inocencia. Estoy esperando los resultados de una quinta prueba que me hicieron cuando competí en el Nacional de Chile. Y también estoy solicitando a la Comisión Antidopaje aquí en Perú que me hagan todos los análisis que sean necesarios para llegar al fondo de la verdad. Sé que muchos van a pensar que soy culpable y lo comprendo. Y es por eso que me comprometo frente a Dios, mi familia y a todos ustedes que no voy a parar hasta demostrar que no he consumido ninguna sustancia prohibida. Lamentablemente eso va a tomar un tiempo y la primera consecuencia es que no voy a cumplir mi sueño de regresar en los Juegos Panamericanos. Pero eso no es lo más importante ahora. Mi gran competencia a partir de hoy es por limpiar mi nombre.